Oigan, y en más de amores se dice que Yuridia ya está comprometida. La cantante andaba de muy pocas pulgas y así fue como reaccionó. En exclusiva cachamos a Yuridia, pero ojalá y no lo hubiéramos encontrado de mejor humor. Pues al preguntarle si son ciertos los rumores que ella recibió anillo de compromiso, chequen lo que sucedió. Sabes que no me gusta hablar. Pero te vemos muy guapa. Muchas gracias. Oye, si es cierto que recibiste un anillo de compromiso, cuesta un poquito. ¿Quién te lo dio a Yuridia? Ey, ey. No, Isra. ¿Por qué haces eso? Después de tremendos empujones, por parte de su seguridad le volvimos a insistir si contraerán upcias. Oye, entonces no es verdad que te casas, Yuridia. No. ¿Cómo andas en el amor, Yuridia? Gracias. ¿Estás contenta, Yuridia? Ah, pero eso no fue todo. Pues chequen lo que nos dijo al preguntarle qué piensa de que su ex, Mario Dom, parece que se casará. ¿Te gusta trabajar de esto a ti? No. ¿No te da vergüenza? Qué fuerte. Todos los trabajos merecen respeto, Yuridia. Yo no sé qué te pasó a ti. Yo te conocí en la academia como una niña sencilla, linda. Y esta cosa que acabo de ver no se parece en nada a lo que yo pensaba de ti. Además, está bastante pasadita de kilos. Yo creo que le hicieron un Photoshop para las nuevas fotos que salieron en la revista esta, donde se veía espectacular. Porque realmente acabamos de ver la imagen y no está así. Y por cierto, hablé con Matías y no se planea casar con ella. Qué bueno por lo que le hizo nuestra reportera. Perdón.